Buenas, ¿qué tal? Voy a explicar el algoritmo de Playfair. Este es nuestro ejercicio, nuestro ejemplo. En este caso nuestra clave, nuestra palabra clave es Z de arrabo y nos dice que hay que seguir unas reglas, que las voy a explicar a continuación. Por ejemplo, nos dice que D y E, lo vamos a tomar, D y E, es igual a B. ¿Por qué? Si las letras están en diagonal, vamos a tomar la letra opuesta. Entonces, ¿cuál es la opuesta? Si está en diagonal, vamos a hacer un cuadro. ¿Cuál es la opuesta de D? Si se fijan, es A. Y la opuesta de E es B. Entonces, tenemos que es AB. Si se fijan, es, lo tengo también. Es AB. Ok. Después, nos toma todo esto en cuanto a la palabra clave Z de arrabo. No siempre va a ser así, obviamente. Luego tenemos la letra. Acá lo tengo. Pregúntame. Pregúntame. O T. ¿Qué nos dice? Busquemos O. Ok. Aquí tenemos O. Y donde tenemos T. Acá. Ok. Si están en la misma columna, nos dice que vamos a ir hacia abajo. La letra que está abajo de O es G. Y la que está abajo de T, es Z. Entonces, GZ. Si se fijan, GZ. Si se fijan, GZ. Después tenemos las letras BR. Tenemos. Acá B. Y. R. La tenemos acá. Ok. Tenemos B y R. Están en la misma fila. Nos dice que cuando están en la misma fila, vamos a ir hacia la derecha. La derecha de B es Z. Y la derecha de R es A. Entonces, sería ZA. Dice que es ZA. Igual que en el ejercicio. Vamos a ir a la derecha cuando sea en fila. En columna vamos a ir hacia abajo. Y en diagonal vamos a ir la letra opuesta. Vamos a encriptar la palabra Madrid. Con nuestra palabra clave Z de Raúl. Primero la vamos a descomponer. Aquí está. M. A. D. R. I. D. Ok. Busquemos. Voy a limpiarlo. Ok. Vamos a buscar M. Ok. Y vamos a buscar A. Ok. Noqueamos por cómo están en diagonal. Y si están en diagonal es la letra opuesta al cuadro. Entonces la opuesta a M es Q. Y la opuesta a A es Z. Entonces sería QZ. Pues buscamos TR, D, D. Y, R. Si están en la misma fila. notice que es a la derecha cuál está a la derecha de D está R y a la derecha de R está A es R A después seguimos con ID buscamos la I aquí está la I y la D voy a ponerle a su color esto tenemos a la I y a la J no explique esto creo la I y la J se ponen juntas para completar el alfabeto ya voy a explicar cómo se llenó esta matriz vamos a terminar entonces tenemos I y D están en diagonal la opuesta de I es aquí tenemos el cuadro la opuesta de I es H y la opuesta de D es R y tenemos nuestro mensaje cifrado con la palabra clave Z de Rado si se fijan es igual QZR A H R ahora nos pide desencriptar perdón ok siempre con la palabra clave de Z de Rado vamos a limpiarlo ok nos dice E D la palabra las letras perdón E y D tenemos E aquí y D acá ok están en diagonal y son sus opuestas cuál es la opuesta de E en el cuadro es B y la opuesta de D es A entonces B A buscamos C I como que nos dice si es una columna hacia abajo pero como estamos desencriptando sería hacia arriba cuál es la arriba de C está R y arriba de I está C nuestra segunda parte nuestra segunda letra perdón sería RC después tenemos FK aquí tenemos F voy a poner de otro color y tenemos K están en diagonal negra es lo opuesto el opuesto de F es E y el opuesto de K es L entonces E L ok después nos dicen B M vemos B acá y M acá la opuesta de B es hacemos el cuadro la opuesta de B es O y la opuesta de M es N O N O N ahora seguimos con la última las últimas dos letras es E A ok lo voy a marcar de otro color E y A están en la misma columna es hacia abajo en caso que fuéramos a encriptar como en este caso estamos desencriptando hacia arriba arriba de E está A y arriba de A está X porque pongo X ok nuestro mensaje descifrado es Barcelona como este numerando no puede quedar o estas dos letras no pueden quedar vacías se le se le agrega X o el valor que sigue para que no quede un espacio ok ahora voy a explicar cómo se llena esta matriz lo voy a limpiar y esta matriz se llena de la siguiente forma se escribe nuestra palabra clave que aquí como podemos ver aquí es Z de Rao ponemos Z de Ra de Ra no se vuelve a colocarla se omite ok entonces procedemos a llenarlo con el alfabeto el alfabeto empieza en A ok ya tenemos A no se pone nuestra segunda letra es B después C después D pero D ya la tenemos no se pone después D es E F G H la I y la J se ponen juntos para completar la matriz 5 por 5 y que nos queden 25 caracteres del alfabeto y es el mismo se utiliza de la misma forma las tres reglas básicas para la I y para la J después I J K L L M N O la O no se pone porque está aquí es parte de la palabra clave O P M N O ya dijimos que no está la P Q la R no se pone porque es parte de acá perdón Z R de Rabo O P Q R S T U la B no se pone porque está en nuestra palabra clave W W X Y Z es con la letra con la que empieza nuestra palabra clave entonces así tenemos completada nuestra matriz para trabajar el algoritmo de Playfair y creo que sería todo saludos imagine this fund my parents